Buenas tardes, comenzamos 60 minutos más de información, 25 la temperatura por alcanzar esta tarde aquí en la ciudad del cielo medio hublado y algunas lluvias durante las próximas horas. Para esta noche empieza a descender la temperatura porque seguramente en teledera nocturno ya estaremos señalando algunas áreas con lluvia o con su posibilidad al final del día. Por eso que refresca por la noche, mañana se amanece muy fresco también con 16 grados, repetimos una temperatura máxima de 26 grados, se extiende así para el viernes que inicia fin de semana y el próximo sábado no hay cambio. La tendencia es que si haya tardes cálidas, el calor no es intenso, se comparte con la posibilidad de algunas lluvias, lo que resta de la semana aquí en la ciudad. También hacia el puerto en donde hoy sube la temperatura y por lo menos alcanza los 32 grados, 31 por el jueves y así para el próximo viernes que inicia fin de semana. También mantenemos posibilidades de lluvia en Tepatitlán, amanece muy fresco a diferencia de Guadalajara o del puerto que acabamos de revisar. Es importante aquí tomar en cuenta el valor más bajo de temperatura porque después viene un cambio y es importante, 26 grados en la máxima empieza a sentirse el calor, así que no descartamos algunas lluvias tampoco, lo que resta de esta tarde y durante la noche. Vamos a revisar las condiciones para la capital del país en donde sube la temperatura pero llega nada más a los 23. Si hay lluvias lo que resta de la semana, del día y del fin de semana también, no descartamos que se reporten. Para Guanajuato esta tarde si hay lluvias, además sube la temperatura por lo menos a los 24 grados y las lluvias que sigan van a ser de forma ocasional. La capital de Puebla 23 grados hoy, para Cuernavaca 28 grados en la máxima, con cielo parcialmente soleado, caluroso combinado con lluvia. No hay calor para Morelia, pero si hay lluvias, Querétaro un poco de todo, fresco al amanecer, cálido por la tarde y la presencia de algunas lluvias, lo que resta de este día. La imagen de satélite hoy corresponde a nubosidad que se extiende todavía en el norte, centro y hacia el sur del país. Justo hacia el sur es en donde circula una nueva onda tropical. Son muchas en Centroamérica, una de ellas avanza hacia el sur del territorio mexicano y a su paso deja, acumula o en algunos casos mantiene la posibilidad de lluvia. En este punto del país continúan al oriente, ahí en el puerto, no descartamos que se reporten durante las próximas horas lo mismo que en el occidente. Y vienen desde el norte del país, en Sonora, Chihuahua, en la Sierra de Durango, también la de Sinaloa. No se descartan que haya lluvias en Zacatecas, hacia Aguascalientes, contrario a Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde ahí más bien empieza a sentirse ya bastante calor desde muy temprano. Hasta aquí está el reporte, buenas tardes.